¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador Esta semana por Tío Cuadra como que ha sido mucha tendencia en redes sociales sobre todo por las estupideces que dice a cada rato pero oiga usted, hoy si, le hace así el asterisco porque me he fijado que hay como una especie de asesor que ellos tienen que les dice que tienen que decir veo las mismas palabras en Cuadra, lo mismo en el FMLN, los mismos Sparker lo mismo lo veo, exceptuando en el PCN eso lo tengo que decir, el PCN es como que no sigue mucho lo que ellos dicen tienen otras tácticas, pero como que no siguen mucho fíjese usted que en el discurso de Parker dice vamos a perder la democracia si le entregamos el poder a Nayib vamos a perder el país y yo tengo esperanza veo arena diciendo lo mismo, veo al FMLN que dice que la gente para tener democracia hay que tener un balance de poderes y que esta cosa tiene que seguir bien, pero yo nunca había escuchado en pánico total a por Tío Cuadra, aquí está, escuche usted lo que dice está cagado del miedo, se los adelanto quiero que escuchemos esta, este triste discurso de Cuadra diciendo que se va a acabar el país y que por favor todavía voten arena y el FMLN aunque sea solo por joder, pero que voten por ellos, escuche la democracia significa balance de poder si en las próximas elecciones el presidente Bukele tiene todo el poder va a nombrar a la sala de lo constitucional, va a nombrar al fiscal va a nombrar a la corte de cuenta, va a nombrar al tribunal de ética va a nombrar a todos los funcionarios allegados a él y en ese momento habremos perdido el equilibrio, la democracia pero sobre todo habremos perdido la ilusión de vivir en un país democrático por eso es que las próximas elecciones son claves para decidir el rumbo del país que quieren los salvadoreños quieren un estado y un gobierno fallido o quieren equilibrar el poder para darle esperanza a nuestros hijos y a nuestros nietos esa es la verdadera apuesta de febrero del próximo bueno ahí lo he escuchado usted, aportillo cuadra hijo de la mañana ha entrado en un pánico total ya no haya que más hacer así que que opina usted, mire fíjese lo que le voy a decir es muy curioso que ellos, son ellos los que ahora tienen miedo porque Najib según ellos, porque Najib va a hacer lo que ellos hacen por eso es que ellos tienen tanto pánico porque ellos están mal acostumbrados a elegir un fiscal Sobaleva ahí tienen a Raúl Melara miren a Raúl Melara viniendo del partido Arena siendo activista del partido Arena pertenecía a los sectores más profundos del partido Arena era asesor de Carlos Callega en las recientes elecciones y sin miramientos, pum, lo eligen el FMLN vota también por elegir a Raúl Melara ahora después, eligen al procurador viniendo de la fila del FMLN viniendo de ellos, siendo financista de ellos y Arena sin miramientos lo eligen tienen a la sala que ustedes han visto como se ha comportado la sala en contra del primer gobierno del pueblo en contra del presidente Najib Bukele y ahí no hay miramientos ahí absolutamente se dice nada calladitos porque como son serviles a ellos miren como son las alas tanto así que ellos perdonaron a Javier Simán 5 millones de dólares y prohibieron al gobierno que investiguen los años 2018 y 2019 díganme ustedes esto es lo que ellos le temen que ellos van a perder el poder total y que el primer gobierno legislativo del pueblo a través de ganas y de nuevas ideas van a elegir a gente que lo va a perseguir a ellos por sus delitos no por como piensan no porque sus ideas políticas son respetables de eso el pueblo se va a encargar de soterrarla pero por los actos que han hecho es que van a ser perseguidos unos van a ir a parar a Madrid otros van a ir a parar a Mariona así de fácil y de sencillo el pánico de ellos es ese por eso es que le están vendiendo a usted la idea de que hay que tener balance de poderes para la democracia que hay que tener un balance de poderes para que sigamos teniendo un país libre ¿libre de qué? si miren la justicia que nosotros tenemos dice claramente que van a ser sancionados o incluso quizás puede haber cárcel para aquellos que evadan impuestos pero esa justicia que maneja Portillo Cuadra Norman Quijano el Chato Vargas la Nidia Díaz y todo ello esa justicia hace que a un millonario no se le cobren 5 millones de dólares por el contrario no se le cobra y aparte le blindan y le dicen no podés investigarlo el 2018 y el 2019 esa es la justicia que este cabrón quiere seguir manejando por eso es importante que en las nuevas elecciones usted no amague tanto de él era un solo marcando la golondrina del partido gana o la N de nuevas ideas y no ande amagando tanto así de fácil bueno familia esta es la nueva revolución de El Salvador el canal del pueblo